Y hay alerta por la cantidad de jóvenes panameñas explotadas sexualmente en Europa. Veamos. La Comisión Nacional contra la Trata de Personas informó que mujeres de menos de 25 años de edad son captadas con engaño a través de plataformas digitales, redes sociales por hombres atractivos para luego ser llevadas a países de Europa donde el idioma no es el español y son explotadas sexualmente. Es importante decirles a la ciudadanía, y en esto quiero que presten atención los padres, señores, tienen que estar atentos a esas oportunidades que se le presentan a sus hijos. Tenemos víctimas panameñas siendo trasladadas al extranjero en países donde no hablan español para explotarlas sexualmente. Así es que en ese caso pedimos a todos que presten especial atención. Anteriormente, 2019, 2020, 2021, 2022, no teníamos la presencia de estos casos de víctimas panameñas siendo explotadas en el extranjero. En este caso sí las trasladan a países de Europa. La directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, Daira Campos, hizo un llamado a los padres de familia debido a que en este 2023 se han detectado a mujeres muy jóvenes de nacionalidad panameña que son engañadas a través de hombres con atractivo físico para luego prostituirlas en países ricos del continente europeo. Las trasladan a países de Europa. ¿Son captadas a través de redes sociales? ¿Qué les ofrece? Han sido captadas de diversas maneras. Las redes sociales hoy en día son el principal instrumento que utiliza la delincuencia organizada para captar, pero también tienen que prestar especial atención al amor porque muchas veces son esos hombres que te aman con loca pasión los que te trasladan o participan en ese traslado para que te exploten sexualmente. El amor, ¿por qué? Porque uno se ilusiona y se enamora y cuando eres muy joven eres quizás más prestas a que te ilusionen fácilmente y a través de esta ilusión te ofrecen una mejor oportunidad en otro país y están utilizando, son a esas personas que te van a ofrecer un amor para envolverte. O sea, es la manera de captarte. No necesariamente el tratante va a ser una persona de la que tú vas a desconfiar. Son hombres guapísimos, turcos, francés, algo así, físico. Para diferentes países de Europa las pueden traer. Pero usted es que son hombres atractivos y que se van adinerados. Yo no puedo decirte si son atractivos porque las que se enamoran los ven atractivos. La directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas, Daira Campos, manifestó que durante los años 2020, 2021 y 2022 no se habían reportado casos de víctimas panameñas siendo explotadas sexualmente en el extranjero. La delincuencia organizada transnacional estaría detrás de este delito de lesa humanidad. Bueno, no tenemos muchos, pero están en investigación en este momento situaciones en las cuales las víctimas son panameñas explotadas en el extranjero que han sido vendidas mayores de edad, pero muy jóvenes. El delito de trata de personas es un delito de lesa humanidad. Es decir, que no prescribe o vence el tiempo de investigación. En Panamá las penas pueden llegar hasta los 30 años de prisión. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brandt, Next Noticias.